Equipamentos que cumplen con todos los estándares nacionales e internacionales de calidad fueron entregados por la Alcaldía Municipal a las instituciones como Defensa Civil, Batallón de Artillería de Campaña Nº 2, BAACA y CTI de la Fiscalía. A donde se entrega chaleco, antibalas, morrales, casco especializados, hamacas también especializadas para protegerle, garantizarle la seguridad allá en el monte, hamacas con tornillos incorporados, o sea un equipamiento que nos va a permitir también tener capacidad de reacción y que nuestros héroes de la patria pues tengan los equipos que manda la legislación internacional 586 millones de pesos fueron invertidos en esta entrega, recursos provenientes de los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana Fonset. Recibió equipamiento para atender actos urgentes en temas de homicidios, para manipular cuerpos en putrefacción y también elementos para allanamientos, para abrir puertas y elementos de seguridad para los funcionarios en esos mismos eventos, tanto en actos urgentes como en allanamientos. Lo propio hizo también la Defensa Civil. Se reciben unos elementos de protección personal, elementos para incendios forestales, como batefuegos. Entre la dotación suministrada se encuentran kits para retenes militares y morrales de campaña para garantizar las operaciones de la Fuerza Pública en la región del Magdalena Medio. Unos cascos, unas rodilleras, unos guantes para la motorizada que tenemos acá en el batallón. Tenemos unos equipos de campaña, tenemos unas hamacas, tenemos unos camelback, tenemos unos ponchos y los chalecos multipropósitos y al fondo que ustedes ven unos cascos de última generación. La entrega de estos elementos se realizó en el batallón de artillería de campaña número 2, Bahaca.